Para el día de hoy, el invitado ya está en la mesa a un proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado que fue aprobado por unanimidad a finales de 2023 en la Cámara de Diputados. Propone quitar el beneficio del subsidio del 85% de los ingresos que tienen los jerarcas al dejar sus cargos para los casos donde haya una condena firme de delitos contra la administración pública. Esta iniciativa ahora se marca como prioridad por parte de los senadores al volver justamente a tomar estado público este tema por la situación que sucedió en Artigas con el ex intendente Pablo Caram y con Valentina Dos Santos para hablar de este tema, para repasar el proyecto. Ya recibimos en nuestra mesa a Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado. Muchísimas gracias, Conrado, por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, buen día. Bienvenido a todos. Bueno, como decíamos, se pone de nuevo este tema sobre la mesa por la situación en Artigas. ¿Te parece que ahora sí es el momento en el que se va a poder aprobar? Yo pienso que sí. Este proyecto de ley tiene como antecedente un proyecto de ley que nosotros presentáramos allá por el año 2017 a raíz de la situación que se dio con el ex vicepresidente de la República, Raúl Sendik. Ustedes recordarán cuando él renuncia a su cargo como vicepresidente, al mismo tiempo pide el subsidio, luego lo retira de manera administrativa, por lo tanto no se le da curso en la Asamblea General a la solicitud de subsidio. Y es ahí donde algunos legisladores presentamos primero un recurso administrativo, lo hicimos Pablo Iturralde y quien les habla en aquel momento. Luego al retirar el pedido del subsidio, eso obviamente no tenía ningún sentido. Y posteriormente presentó el proyecto de ley. Si el proyecto de ley se hubiera aprobado en la anterior legislatura, que no tuvo andamiento porque no quiso ser tratado por la anterior mayoría del Frente Amplio, Raúl Sendik no hubiera cobrado subsidio, porque luego se terminó presentando ante la Asamblea General y ante el Senado de la República en febrero del año 2020. Cuando habían cesado las cámaras de la anterior legislatura y asumía el nuevo gobierno, ahí fue donde se solicitó el subsidio. Como no había sido aprobado el proyecto de ley, la Cámara de Senadores le termina dando el subsidio y termina cobrando durante un año un subsidio del 85% del salario nominal que recibía como Vicepresidente de la República, lo que a todas las luces realmente es una cosa realmente increíble. Una persona que había sido condenada por el delito de peculado y por delito de abuso y nominado de funciones, termina siendo premiado y cobrando un subsidio. A raíz de toda esa situación, nosotros volvimos a presentar este proyecto de ley en la presente legislatura. El año pasado fue aprobado por unanimidad, o sea, por todas las bancadas parlamentarias, tanto en la Comisión Especial de Transparencia, la Ode de Activos y Financiamiento contra el Terrorismo, como en el plenario de la Cámara de Diputados. Y luego pasó al Senado. En el Senado recién pasó este año, y es cierto, el Senado tenía otros asuntos que estaba tratando, pero a raíz de todos estos sucesos que han venido ocurriendo en el departamento de Artigas, y obviamente sucesos que pueden venir en otros lugares, porque esto obviamente nadie está vacunado contra este tipo de delitos que puedan cometer funcionarios de alta jerarquía. Bueno, nosotros lo que solicitamos públicamente es que el Senado de la República trate el proyecto de ley. En ese sentido, nos comunicamos con el Senador Pablo Lanz, Senador del Partido Colorado, quien puso nuevamente el tema arriba de la mesa en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, y este proyecto de ley va a ser tratado en el Senado, entiendo yo, ya las primeras semanas de agosto. Así que tenemos la expectativa de que finalmente sea aprobado. Lo fundamental es, ante este tipo de delitos contra la administración pública y delitos de corrupción, que no se pague el subsidio. ¿Qué dice el proyecto? Que se extingue el derecho cuando hay sentencia condenatoria por este tipo de delitos y se suspende el pago cuando hay acusación fiscal. Cuando hay acusación fiscal, se suspende el pago. Y si hubiera cobrado algo y luego es condenado, lo tiene que devolver el funcionario que cometió esos ilícitos. Es interesante ese punto, es el artículo 2 del proyecto que, bueno, justamente lo que plantea es que quedará sujeto a recuperación administrativa o judicial construyendo título ejecutivo. Es decir, si en este caso, en este o en cualquiera, un funcionario público cobra el subsidio y se entiende que cometió un delito, o sea, la justicia lo condena, si ya lo cobró, lo tiene que devolver. No hay opción. Exacto. Así está dispuesto en el proyecto de ley. El Estado tiene que ir, tiene que repetir contra el funcionario y, en definitiva, se convierte en título ejecutivo. Esto es, va directamente a un juicio bastante sumario por vía procesal donde se va directamente al embargo si no se paga o no hay excepciones en el plazo estipulado por la ley. Yo creo que es importante porque esto hace a la transparencia y hace también a él, de alguna manera, respaldar a los buenos funcionarios y a castigar a los funcionarios que cometen este tipo de delitos. Esto era un vacío en el ordenamiento jurídico, o sea, no existía previsión. Existía sí una previsión con respecto a los temas jubilatorios. Por ejemplo, un funcionario que hubiera sido condenado por delitos contra la administración pública, se le pueden quitar los beneficios jubilatorios, o sea, se puede extinguir el derecho. Esto es una ley del año 40, pero nada decía sobre el tema de los subsidios. Es cierto, los subsidios fueron establecidos en una ley primero del 87 y luego del año 1991. Tengo una duda sobre ese punto y es el tema de que hablamos siempre sobre la retroactividad, la no retroactividad en realidad, de las leyes. ¿Se puede aplicar de todas formas, en este caso, para atrás, en el caso de que ese cobro se entienda que es indebido? ¿No hay un problema legal ahí? Sí, hay todo un tema, con el tema de las leyes no son retroactivas, únicamente en materia penal, cuando hay una ley más benigna, digamos, para lo que se le dice en la jerga jurídica del reo, ahí sí hay una retroactividad de la ley, en el caso civil, o derecho civil, no lo hay. Es claro de que si alguien, a mi juicio, que si alguien no ha pedido el subsidio hasta ahora y se apruebe el proyecto de ley, por más que hubiera cometido estos ilícitos con anterioridad, yo creo que no puede cobrar. Esa es la interpretación que yo hago, y me parece dejarlo también de manifiesto porque es importante, hay algún caso que todavía está en situación de pedir subsidio, por lo tanto, si el Senado apura el tranco, estimo yo de que entraría dentro de los artículos que establecen el no cobro del mismo. O sea que, por ejemplo, el disparador, para volverlo a poner en la mesa en el caso Karam y Dos Santos, en casos que ellos presenten para cobrar el subsidio, ellos quedarían por fuera de esto. Sí, hay alguna versión de prensa que dice que el caso del ex intendente Pablo Karam, que habría solicitado el subsidio, yo no pude chequear esa información, y de que la junta departamental del departamento de Artigas se le hubiera atorgado, no pudimos acceder a la verdadera situación con respecto a eso, pero está muy claro que en el caso de la ex diputada Dos Santos, cuando renuncia a la Cámara, renuncia a su banca, ella no solicita el subsidio, por lo tanto, si llegara a solicitar el subsidio y este proyecto de él estuviera aprobado, obviamente no cobraría ningún tipo de arresarcimiento o de subsidio que terminaría siendo algo increíble, que pudiera alguien cobrar cuando, en este caso puntual, ha sido condenado, porque aparte hubo un reconocimiento de los hechos, en el juicio abreviado, un reconocimiento que fue condenado por usurpación de funciones, que es un delito contra la administración pública. Recién comentábamos al arranque que en Diputados en el año 2023 el proyecto fue aprobado por unanimidad, te quería consultar qué has recibido en relación al resto de los partidos políticos, cómo se van a posicionar en la discusión en el Senado. Yo creo que el proyecto va a salir, he hablado obviamente con senadores de nuestro partido, pero también con senadores de otros partidos, hay un interés de poder aprobarlo, así que yo creo que no va a tener problema, esa unanimidad que se dio en la Cámara de Diputados, yo creo que se va a dar en la Cámara de Senadores. Hubiera preferido que el proyecto, ya iniciando este año, se hubiera aprobado enseguida, pero me parece que es una señal importante que el sistema político tiene que dar. Una duda más, para ver por lo menos por dónde va el espíritu del legislador, yo entiendo, si hay una acusación fiscal y estoy cobrando el subsidio, se suspende, eventualmente cuando me condenen se extingue el derecho y a su vez debería devolver lo que había recibido hasta el momento. Ahora, ¿qué pasa si yo, no sé, a partir de mañana empiezo a cobrar el subsidio, termino de cobrar el subsidio y a partir de ahí viene la acusación y la condena? Tendrá que devolver todo. O sea, el Estado tiene que repetir contra el funcionario. Ahí decís que sí funciona de alguna forma la retroactividad de ese cobro. Sí, porque lo que establece el proyecto es que se extingue el derecho. O sea, si en verdad el derecho, en verdad nunca lo tuvo porque en definitiva recayó sentencia condenatoria. Por más que fuera después ese caso, yo creo que sí que está contemplado dentro de lo que está estipulado en el proyecto de ley. Yo creo que este tipo de... A ver, se ha trabajado mucho en algunos proyectos de ley. Está el proyecto de ley de enriquecimiento ilícito, que ahora del Frente Amplio se bate un poco el parche y en verdad fue un proyecto de ley que presentó el senador Bordabarri en la anterior legislatura. Hay una cantidad de proyectos que justamente van hacia el tema de la transparencia en la función pública y creo que son fundamentales. Cuesta a todos un poco, ¿no? Bueno, le tiene que costar cada vez menos. O sea, los proyectos se tienen que discutir, obviamente, que se tienen que modificar en lo que se tenga que modificar, con expertos, como se hace con todos los proyectos de ley, pero que tienen que estar en la agenda. Y eso es lo fundamental. Ahora tomó nuevamente relevancia este proyecto, pero este proyecto en verdad lo volvimos a presentar sin tener el tema de Artigas arriba de la mesa. Ahora, obviamente, con todos estos casos, sí lo que pedimos es que el senador lo apruebe cuanto antes. Estaba también en la vuelta el proyecto que ahora retoma el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, idea original del senador Adrián Peña, sobre los ingresos a las intendencias. En ese caso, se entiende que los votos en diputados están, si no me equivoco, vos tenías alguna observación, pero en líneas generales lo apoyabas. Sí, yo he venido conversando con el diputado Olmos y con otros diputados, en el proyecto de ley del senador Peña, nosotros siempre estuvimos de acuerdo con el mismo, de acuerdo con los principios que le expiran. También son principios de transparencia, de cristalineidad, y también de igualdad de los ciudadanos a la hora de poder ingresar a la administración pública, en este caso, a los gobiernos departamentales. El único matiz que en verdad es para añadir, yo lo que le decía al diputado Olmos, y lo dije en alguna entrevista, que creo que lo que hay que sí tener en cuenta es determinada casuística de los gobiernos departamentales. Pongo un ejemplo. Ante una situación imprevista, una situación excepcional, como puede ser el tornado de dolores, que ocurrió hace unos años, donde el gobierno departamental tiene que salir rápidamente a contratar personal zafral para poder levantar árboles, para poder levantar columnas de alumbrado público, para poder ayudar a los vecinos a poder volver a sus hogares. Es impensable que en ese momento se haga un concurso de oposición y mérito. Obviamente que ante situaciones excepcionales no se puede atar de pies y manos a las intendencias, que es quien está en territorio. Pero teniendo en cuenta esta casuística, que obviamente no es para el ingreso a la función pública de manera definitiva, sino que por un tiempo acotado, que pueda existir esto en el proyecto de ley, me parece algo sano, me parece algo bueno. Y en ese marco estamos negociando entre varios diputados retomar el proyecto de ley del senador Peña, agregando este tipo de cosas para que quede claro qué es lo que pueden hacer los gobiernos departamentales y qué es lo que no pueden hacer. ¿Qué pasó en el Partido Nacional? Porque ahí es donde aparecieron las mayores resistencias. No, más allá de que en diputados estén los votos, en el Senado hay más problemas. Sí, en el Senado se tuvo problemas, pero también es cierto que lo que vemos ahora es que hay cierta intención, por lo menos de algunos diputados del Partido Nacional, de llegar a un acuerdo de redacción en la Cámara de Diputados. Si lográramos eso, posiblemente en el Senado también se tendría que replicar, posiblemente. Esto habrá que verlo. Pero este tipo de proyectos creo que le hacen bien a la política y son importantes porque a veces el margen de discrecionalidad es tan amplio que ahí es donde se cometen los abusos. Pero ahí está, es incómodo para el Partido Colorado la posición del Partido Nacional sobre este asunto. Para nada. Porque el discurso de Peña en el Senado el día que se rechaza su proyecto de ley es que esto abona prácticas clientelares y no lo decía de manera eufemística, lo decía directamente. El caso de Artigas es un caso paradigmático porque si bien el procesamiento es por las horas extra, después Olmos aquí mismo presentaba los nombres y es verdad, hay que tener cuidado de no generalizarlo. Decía, bueno, acá el sublema que iba en cara a mi Ido Santos tiene 33 listas en 29 de las cuales el 1, el 2 o el 3 era una contratación directa de la Intendencia. Da la impresión de que huele a clientelismo, ¿no? Sí, digo, lástima que a veces no se habla de la cantidad de contrataciones directas que hace la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones, sobre todo, y también la de Salto. Se habla igual, ¿no? Siempre está sobre el tema... Sí, pero hay algunos actores políticos del Frente Amplio que siempre obvian esa parte, ¿no? Pero digo, más allá de eso, y acá yo no estoy en defensa de los Artigas, por supuesto, ¿no? Más allá de eso, para nosotros no es incómodo para nada, o sea, para el Partido Colorado. Primero porque es parte de la esencia del Partido Colorado. Creo que a nivel de las instituciones el Partido Colorado ha tenido mucho que ver en el diseño institucional, por lo tanto, diseñar mecanismos para poder controlar el poder está dentro de la esencia del propio partido. Si podríamos hablar de historia, hablaríamos de Valle y Bordoñez con la despersonalización del poder a través del colegiado integral. Pero digo, más allá de eso, es una disquisición histórica. Pero la historia del Partido Nacional y del Partido Colorado ahora están mucho más juntas que antes, ¿no? Pero, ¿sabes qué? La realidad es que las esencias de los partidos no se borran por hacer una coalición, una coalición de gobierno. Eso está claro. Pero más allá de eso, no es incómodo tampoco porque esto también estaba en el compromiso por el país. Entonces, ese era el acuerdo al cual todos los partidos de la coalición habíamos arribado. Por lo tanto, nosotros estamos dando cumplimiento al mismo. Así que para nosotros no es incómodo. Tenemos nuestra posición y esto también es para quienes dicen que somos todo lo mismo. No, no somos todo lo mismo. Tenemos determinados principios, determinadas historias que nos diferencian, pero sí tenemos un rumbo común. Y eso es fundamental y por eso nosotros abrigamos a un nuevo gobierno de la coalición para poder seguir haciendo transformaciones. Lo hablamos esta semana con el diputado Olmos y con otras personas que han pasado por aquí sobre justamente el tema de las contrataciones directas, sobre la posibilidad de limitarlas. por ejemplo, de que en las intendencias puedan tener determinada cantidad o determinado porcentaje de contrataciones directas. ¿Te parece que eso es viable de introducir en el proyecto? Podría ser. Podría ser también. Hay cosas también para analizar. Hay situaciones muy distintas en las diferentes intendencias en cuanto a la cantidad de funcionarios. Limitantes en cuanto a que tantos funcionarios por la cantidad de habitantes. No sé si es para discutirlo ahora, pero yo creo que es algo que se puede discutir con el tiempo. Pero acá lo fundamental es acotar los márgenes de discrecionalidad. En la medida que se acoten los márgenes de discrecionalidad y haya garantías para los ciudadanos para poder ingresar a la función pública sin ningún tipo de favoritismo, sin ningún tipo de preferencia, bueno, creo que vamos a avanzar y mucho. Y creo que nosotros lo que sí tenemos que hacer en estas horas, en estos días, es poder tratar de consensuar un proyecto de ley que tenga las mayores mayorías, valga la redundancia, y que le permita en este proyecto de ley poder salir. Bien, Conrado Rodríguez, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Si me permiten, una cosita cortita con respecto a Venezuela, pero también una reminiscencia histórica o un dato de la historia. Allá por el año 80, en el plebiscito del 80 aquí en nuestro país, una persona, que fue el doctor Carlos Urruti, secretario letrado de la Corte Electoral en aquel momento, quien le propuso al presidente de entonces, Nicolás Estorache, de que se le diera la cuarta acta a los partidos políticos. Estorache aceptó, fue negociado en aquel momento con las autoridades de la dictadura, y finalmente esa fue la garantía de que se iba a cumplir con el veredicto de la gente en las urnas. Vaya, si son momentos para recordar esos gestos y también para enaltecer lo que es nuestra Corte Electoral, que cumple 100 años este año, con respecto a lo que es el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Un consejo que está integrado por gente del chavismo, de gente de Maduro, ahí no hay contralor de los partidos políticos como sí existe en nuestra Corte Electoral, y creo que el ejemplo vale para esta ocasión donde la oposición está luchando, está peleando, porque las actas, poder acceder a todas las actas, y que toda la comunidad internacional pueda acceder a las mismas para saber realmente que quien resultó triunfante en la elección del día de ayer fue el candidato de la oposición Edmundo González. Muchísimas gracias. Muy amable. Ahora con son las 9 y 34 hacemos...